Resumen y recomendación del libro La magia de pensar en grande por David Schwartz Todos hemos tenido sueños en la vida, algunos que hemos podido realizar, otros simplemente se quedan sin cumplir, y es triste que en ocasiones incluso llegamos a olvidarlos. Porque ya parecen fuera de nuestro alcance, y llegamos a continuar nuestra vida con la rutina del trabajo, o los deberes que no nos permiten cumplir esos sueños que algún día nos habíamos trazado. La idea más importante de este libro es que no debemos abandonar esos sueños, debemos perseguir esos sueños que tanto hemos anhelado, y no es el típico pensamiento positivo que nos dice, piensa que tienes una gran casa, un gran carro, o que tienes todo lo que siempre has deseado, que las cosas simplemente llegarán. No, las cosas no son así de simples. Pensar en grande, sin tomar las acciones necesarias, es como tener un Ferrari sin gasolina. Con él tampoco podrás ir a ningún destino. Cuando deseas cumplir un sueño, es importante que pienses que lo vas a lograr. Sin embargo, hay muchas cosas que debes tener en cuenta, debes ser disciplinado, debes hacer sacrificios, tomar riesgos, estar dispuesto a hacer cosas que otras personas no se atreven, y muchas otras cosas más. Pero el primer paso es creer en ti, y en que es posible lograrlo. Por eso, en cada uno de los proyectos o metas que emprendas, tienes que primero creer en que lo vas a lograr, y después de ello, buscar muchas otras estrategias y acciones que te llevarán al cumplimiento de tus objetivos. En la búsqueda de esas metas, siempre habrán personas que tienen todo tipo de excusas para no intentarlo. Quizás son excusas como, estoy muy viejo para hacer esto, ya no puedo intentarlo, o estoy muy joven y no tengo la experiencia suficiente para hacerlo. Otros dirán, no tengo el tiempo suficiente, tengo muchas responsabilidades para adquirir incluso otra. Lo irónico es que en muchas ocasiones no es falta de tiempo como tal, sino un tiempo mal administrado. ¿Qué tal si en vez de dedicar 6 u 8 horas semanales en Facebook, o al frente de la pantalla del televisor, empiezas a construir tu propia vida, y a labrar tu propio futuro? Como puedes ver, alguien que realmente está comprometido con sus sueños, no encuentra este tipo de excusas, y persigue sus sueños de manera incansable. Lograr tus metas solo consiste en buscar tus fortalezas, y aprovecharlas al máximo. Recuérdale a tu mente que eres mejor de lo que piensas. Cada uno de nosotros tiene capacidades increíbles. No te enfoques en lo que eres hoy, sino en lo que puedes llegar a ser si te comprometes a mejorar un poco cada día. Otra idea importante del libro es la siguiente, piensa de manera creativa. Ten por seguro que siempre habrán mejores formas de hacer las cosas. Ser creativo significa pensar más allá de lo que ya conocemos. Si no fuese por la creatividad, hoy en pleno siglo XXI no existiría ni internet, ni carros, ni mucho menos aviones. Conviértete en una persona que experimenta nuevos procesos, que busca nuevas ideas para resolver problemas. No tienes que tener una educación en Harvard para crear algo revolucionario. Los hermanos Wright, con poca educación y escasa financiación, lograron realizar el primer vuelo con motor de la historia. Mientras Samuel Langley, un hombre con formación académica, apoyo económico y asesoría de un grupo de expertos no logró dicha hazaña. Como puedes ver, no se trata de tener todo el conocimiento, sino de aplicarlo de manera eficiente. A través de la historia, muchos personajes han demostrado que no es necesario tener un gran capital o tener grandes influencias para lograr tus metas. Son las nuevas ideas las que en muchas ocasiones te van a permitir lograr tus objetivos. Y la última idea a resaltar dice, la acción cura el miedo y básicamente el planteamiento aquí es, si sientes miedo, empieza a actuar. De pronto necesitas llamar a una persona con la cual piensas hacer un negocio muy importante, pero el miedo a que te digan que no, se empieza a adueñar de ti y termines posponiendo cosas que debes hacer. Actúa ahora. Recuerda que la acción, aparte de ser un disipador del miedo, te acerca mucho más a la consecución de tus metas. En conclusión, pensar en grande es creer que es posible y desarrollar confianza en ti mismo, aunque no bastará solo creer. Este será solo el primer paso. Las cosas no llegarán a tu vida mágicamente. Deberás esforzarte mucho, pero si nutres tu mente con pensamientos positivos, ten por seguro que tendrás más posibilidades de éxito. De esta manera, concluyo un resumen animado de este libro. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a mi canal si quieres ver más videos animados como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.